La Asociación Mexicana de Futbolistas La ANFRO argumentó que tanto la FMF como la Liga estuvieron presentes en el acuerdo con la institución que ya efectuó el pago a 22 futbolistas, pero aún restan 11. Incluso, Murciélagos comunicó que la misma federación tenía ya el depósito del monto total. Es así, que la organización destacó que el incumplimiento de dicho pacto es una falta al reglamento de competencia vigente en su artículo 133 que señala que para que un club pueda iniciar la fase de calificación y la fase final de los torneos apertura y clausura, Es requisito indispensable que se encuentre al corriente de sus obligaciones económicas. Cabe destacar que Murciélagos FC descendió del ascenso 1010 y ahora compite en la Liga Premier que comenzó el 24 de agosto. Más noticias en MSN Rafa Márquez explicó cómo será su relación con ANFRO. Video de Mediotiempo Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video Siguiente Tigres apoyará a Tugas y decide mantenerse en el Trinigal Garza, presidente de los felinos. Comentó que estarían preparados para traer a otro DT al nivel del club universitario Mediotiempo. Sin cara estará presente en la Expo Museo Lucha Libre 2018. En septiembre se realizará Expo Museo Lucha Libre. Se mostrarán piezas invaluables y que sorprenderán al público. Mediotiempo Mediotiempo Te traemos el equipo de la semana en FIFA 18 Para todos los FIFAans de Mediotiempo Les traemos el Ultimate Team de la semana 44 Mediotiempo Un cancelar configuración desactivado HDHQS De lo Rafa Márquez explicó cómo será su relación con ANFRO Rafa Márquez explicó cómo será su relación con ANFRO Mediotiempo Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Tigres Apoyará a TUCAS y decide mantenerse en el Tri Mediotiempo Un A8 Sin cara estará presente en la Expo Museo Lucha Libre 2018 Mediotiempo 3 55 Te traemos el equipo de la semana en FIFA 18 Mediotiempo Un A44 El Profe Ortiz nos trae el Acuautomiña para el FIFA 18 Mediotiempo 0 28 Cardoso espera que Ricardo Ferretti cambie de opinión y tome al Tri Mediotiempo 0 47 Mi Cabeza no estoy viendo o pensando en un refuerzo Cardoso Mediotiempo 1 37 Tras lesión Víctor Guzmán quiere revancha con el Tri Mediotiempo 1 30 Atlas a cambiar la mentalidad tras ganar la Cruz Azul Mediotiempo 0 46 Triunfo en Copa lleno de motivación a Gerardo Espinoza Mediotiempo 0 46 Que dijo Caixina sobre la derrota anti Atlas Mediotiempo 0 48 Pachuca Un ejemplo de apoyo a jóvenes Erick Gutierrez Mediotiempo 1 10 En Europa no quiero ser uno más del montón Erick Gutierrez Mediotiempo 1 10 Lo mejor del rey de los deportes en béisbol sin fronteras Mediotiempo 24 2 Tigres Trabaja para volver al triunfo como visitante Mediotiempo 1 24 Feliz por la llegada de más latinos a UE Sin cara Mediotiempo 2 26 Dan ve con buenos ojos que Tuca llegue al Tri Mediotiempo 1 32 Siguiente